Hola chicos, muy buenas, bienvenidos de vuelta al canal, bienvenidos a KTKLUPS Bueno, os vuelvo a traer a Turobeam en el que me han tocado una misión que os dará un poco de asco a todos Un momento Me acabo de levantar y tengo la voz aquí un poco marrónca de lo normal Tengo una misión que os va a dar mucho asco, pero la tengo que realizar, son 30 puntos que salen 45 Por cierto, ya hemos llegado a las 17.000 kills A la ASG 551 Si hacemos una misión con el vídeo y todo eso, nos darán 200 No se va a comprar con su listo, simplemente para coger más espacio en el clan 28, 29, 30 ¿Solo somos 31? ¿Pero quién se piensa del clan? Este manda una recomendación de él ¿Qué pasa? Si entra a jugar jugadores como este Yo los dejo entrar Pero a la semana si veo que no me he mejorado su pase ni nada Bueno Ya son jugadores varios el tema Vamos a probar No voy a coger Tengo una batalla por equipo Veo que me van a pegar la bronca por usar ESG Pero eso está clarísimo, ¿no? Lo siguiente Está muy, pero que muy claro Y bueno Vamos al lío Pues esto ya entra Espero no tener problemas de conexión Pues al parecer voy con bastante ping Lo que me va a pasar con esta arma Tengo lo que me va a pasar con esta línea Light ahora Tengo lo que me va a pasar con laêts Tengo ya que raro Tengo que acabar con toda manera Y topo Tengo que entrar Tengo que abrir E koń pleno Un PAC Tengo que darle Bueno, 7-1 ya 7-1, Dios 7-1, Dios 12-2, bastante bien Claro, vamos a PSG, no te jode 10 bajas, 2 AGSR Esto hace putísima madre esto Esta arma está demasiado cheta Aunque le pongan retroceso en daño Está demasiado cheta Genial, no se me mueve la cámara Perfecto Quien me pase como el otro móvil Por favor El otro móvil fue desde el principio Esto me ha funcionado bien Hace mucho tiempo Pero cuesta pasta Para jugar Que te lo compres todo Para jugar un juego que te encanta Está como suicida Me está entrando mal El pelo todo el rato No se me mueve la cámara No se me mueve la cámara No se me mueve la cámara Bueno, ha estado bastante bien Vamos a ver a la siguiente misión 16 bajas Eso les debe cabrear, eh No se me mueve la cámara Y lo voy a ajustar un poco más Le pego dos tiros y lo mato Se ha quedado todo bugeado Echala en afuera Ah, no, no No lo están esperando Bueno, chaval Bueno, joder Si, no, no Seba Comocellos A Seba Me podéis llamar Nup en este vídeo si queréis Pero es una misión de SG me dan un montón para que entréis más en el clan Eso no lo podéis negar No podéis negar que eso a algunos os gusta Que queréis entrar en el clan Que me lo habéis dicho un montón de veces Cuando dije, pretendré en algún comentario Dije, habré de hacer misiones SG Si queréis entrar más en el clan Porque me dan muchos puntos Me dijisteis hay guaratlas Oh, qué asco, no me he quedado la munición He dado una bala, hasta ha tocado Y encima de la cabeza Se vuela Joder, 11-2 Tío, esta arma es de hincharse a saco Esto es un abuso, pero en toda regla Y además con mi mierda ahí me imaginaba Si se mete el zopa de tasa 1,90 y pico O otro, yo qué sé Se mete y empieza a reventar O... Qué sé yo No con tasa de 3 Con, yo qué sé, con la SEA 58 Con armas automáticas Pues se saco una rancha mejor que la mía Chaval Pensados ¡Hostia! Ya ha entrado Sabía que alguno acabaría cogiendo la SEG La ha cogido por rabia Y eso lo sabe él Lo sabemos todos La ha cogido por rabia Joder, en sí me sabe mal Porque una partida que no me encuentro a nadie con la SEG Incrito yo a que se la pongan Si es la hostia No me venía con la escopeta ¡Lol! Sabía que podían entrar Pero era la siguiente posición a la que iba Se va a cargar a todos los de bar Pero es que ir corriendo Ya Los ha cargado Joder, pues al menos uno me lo ha cargado Me ha cargado a dos Al invasor y al otro con la pistola Chaval Y otro si no se le ha quedado un poco tocado Venga Patrulla de rescate Tan, 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 tan Ha visto para hacer una batalla por las posiciones Se ha cebado Otra vez No 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 me he tapado la espalda Vale, ya acabaron De SG no me había dado cuenta He cambiado de 4 Ahora te la gente usando SG, a lo bestia seguro 21,6 O sea, casi tasa de 4 Bueno, si me faltaba poco para tasa de 4, bro Casi tasa de 4 con la SG O sea, es que la SG de tiros en la cabeza revienta Oye, si queréis me hago el rato alguna skin de SG O sea, creo que me matáis, pero Hostia Me voy a poner esto, que es una plan locura Invasor Puta vida Bueno, no, ahora están todos con la SG Me voy a poner lo de la SG No, 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 es broma, es broma También es un arma un poco cheta Lo que no es tan cheta como la SG Esta de dos tíos en la cabeza te revienta Y si es de lejanía, un poco menos Pero... Básicamente es esto Bueno, ahora las copetas matan de aquí al bacete So, es que mi internet va apietadísimo Entonces no me lo explico Seguro que veo peta un internet, está faltando Se ha quedado sin munición, hostia puta Que mal, chaval, que mal Se ha quedado sin munición al Al llegar, bueno Así que chicos, espero os haya gustado Dejad un buen like, si os queréis o no estáis Bueno, si le dais dislike, por lo que os haga que también Os he hecho un saludo y hasta la próxima Adiós